Un poco era lo que te mostré por las imágenes por WhatsApp. Es la ruptura de la calle de Marrul y Esperanza de Mollo, que en el 2017 fue el cuadrante noroeste ahí donde fue una inversión de cloacas. Y bueno, en el 2017 hay una foto que te mando que está rota ya a días de haberse terminado. Se arregló más o menos y ahora está surgiendo la misma problemática. ¿De cuándo hace ahora, este último tiempo, que se rompió? Ya se está hundiendo hace unas semanas. Esto es como para pensar que las obras no están bien hechas, las inversiones que tanto se divulgan por los medios no son tan así. Y bueno, creo que Junín en realidad todo está mal hecho. Y bueno, el barrio Progreso necesita mejores obras. Todos los barrios, pero creo que el barrio en ese sentido, que se marcó tanto esa inversión de 60 millones, me parece que tendría que haber durado un poco más. Y bueno, no poner tanto enfoque en el SIC, que creo que esa calle podía haber sido algún accidente o algo. Bien, perfecto. Bueno, este hueco que estás mencionando vos, está señalizado? ¿Han ido a reclamar al municipio? ¿Con qué respuestas se han encontrado, tal vez? No, no. Es reclamos municipales, donde siempre nos dirigimos. Creo que la mayoría de los reclamos están ahí. Hace poquito pregunté el reclamo por la basura. Y no, te derivan a la de Ciudadano, a otro lado. Sí. ¿En tu cuanticia? Control Ciudadano, sí. Bueno. ¿Qué pasa con la basura? Contame un poco sobre esto. Entiendo que no está pasando el camión. Está pasando, pero hay algunos problemas como... De que van quedando y bueno, pedimos que pase más, como así también el regador. Bien, perfecto. El regador tampoco pasa. Bueno, eso es una problemática de varios barrios ya. Sí, es de todos los lugares. Pero es como decir, bueno, pasa en todos lados, entonces, bueno, no hay diferencia de que no pase en el barrio y que no pase en ningún lado. Todas las sociedades de fomento tienen que levantar la voz y decir, bueno, en mi barrio quiero que pasen los regadores. Porque después tenemos los años electorales donde pasa el regador, las máquinas van para todos lados, las luces empiezan a funcionar, los focos LED empiezan a repartirse por todos lados. Y mientras tanto tenemos tres años atrás sin hacer nada. Bien, Vanessa, te consulto. ¿Qué cantidad de vecinos habitan en el barrio Progreso? Son 10 manzanas que son entre José Hernández, Resero, el bulevar de Pocio y Lugones. Eso es el Progreso. Después están los vecinos del Progreso que tuvieron, adquirieron viviendas en el barrio entre el Progreso y el San Jorge, que se amplió mucho más. Y ahora se va a ampliar mucho más con los proyectares de Bauman, con los proyectares de, los tres proyectares que están ahí cerca del barrio. Por eso repito que tiene que haber muchísimas más obras porque la cantidad de gente está aumentando.